Casa Mare al Día, Radio Virtual. Ella se suponió que de pronto estaba en algún lado, de pronto estaba en el hospital o algo así, pero no fue así. Pasó el tiempo, el transcurso del tiempo, y después ella no aparecía, mis papás por allá publicaron en las redes, publicaron fotos, yo también, en el WhatsApp, en el Facebook. La Fijín ya estaba informada, y la policía lo mismo, pero hasta el momento, prácticamente, hoy sí ya es lunes, quedan cuatro días que no sabemos absolutamente nada de ella, ni de la niña ni de mi hija, nadie las ha visto, nadie, sí, no dejó de pronto un indicio de dónde pudo haber ido o algo, la verdad, no me sabe absolutamente nada de ella. ¿Y ellas en dónde vivían? Ella vivía en Monterrey. ¿Y nadie ha dado información de ellos? ¿Los vecinos? No, nada, nada, el teléfono lleva desde el viernes apagado, o sea, no le dan llamadas, no le dan ninguna red social, yo le he llamado a las tres de la mañana, por si de pronto llega encendiendo algo, pero nada, absolutamente el teléfono no tiene ningún punto de contacto, y las redes sociales, en el que de ese día. Lo raro es que, digamos, los papás fueron al apartamento, miraron, y que no estaba el cepillo de ella ni la niña, ni una ropa de ellas dos, o sea, fueron muy pocas. ¿Ese sitio se llevaron pertenencias? Sí, pero digamos, no lo suficiente como para, digamos, haber abandonado el sitio, porque ella tenía más cosas, tenía una moto ahí, tenía otras cosas en ese apartamento. La rejín se convirtió conmigo hoy, pues, diciéndome de pronto preguntas como la relación con el papá de ella, cuando me comuniqué con ella, pero, pues, en sí tampoco han llegado a nada. Los que yo le dije a ella, de pronto, de pronto sí tenía planeado irse de pronto a algún lugar, pero, de pronto en ese transcurso de tiempo pasó algo, se encontró con alguien, o algo les pasó. Porque es que nadie sabe absolutamente nada de ella, si las han visto, si les pareció de pronto verlas, o algún indicio, no hay ninguna pista. O sea, no hay nada que pueda, digamos, como decir, para tal lado corrió, y ella no es, digamos, muy social. De pronto, el que le respondió una amiga o algo así, no lo es. Y es la primera vez que hace esto, o pasa esto. ¿Ustedes o los familiares se han comunicado con ella la última vez y les había manifestado de pronto que iba a viajar, o cuándo se comunicaron con ella por la última vez? No, ella, es que nadie, o sea, ella no me quiera comunicar, ni yo, como, esa tendencia que iba a viajar, o si no iba a ir de viaje, nada. O sea, según lo que yo logro, digamos, ver, o la lógica, es que ella el viernes, en la pura mañana, digamos, muy temprano, porque los papás son en la mañana, o sea, ya el medicamento a la niña, cogió eso, se fue a, no sé, para dónde, la verdad. Porque ya fueron los terminales, fueron a ver si habían cámaras, pero no tienen registro, no es la misma. Pero nadie había razón de ella. Nadie dijo, sí, me pareció verla, o sí, se montaron al bus o algo, nadie había razón de ella. Y la siguiente dijo, pues, que iban a esperar hasta mañana, o sea, hoy, lunes, a ver, de pronto aparece, si ya con un vicio, de pronto estaba en viaje. Pero siendo así, ya habiendo pasado hoy, ya como que eso pasa a otra fase, porque no se sabe nada, no ha llamado a nadie, ni a los papás, ni a mí, ni a algún familiar, no saben dónde está. ¿Ella vivía sola por completo en el apartamento con la menor? Sí, solo con la niña. Es una niña de un año y ocho meses. ¿No tenía, de pronto, relación cercana con otra persona? Que yo sepa, no, el papá tampoco. Una prima mía que es cercana a ella, que a veces la pasaba con ella, dice que tampoco, que a veces se la pasaba, pero no el cambio, eso. Lo otro que dijo, los papás no sé, o la gente ya puede tener acceso a las redes sociales, como Facebook, WhatsApp, si de pronto, si a ver con alguien, si de pronto alguien la citó, si de pronto alguien la recogió. Pero no se sabe eso, y no sé cómo manejen eso, la verdad. No sé si ellos, yo sé que pueden tener el acceso, pero no sé si ellos en qué fase están, porque creo que hasta hoy es que van a empezar como tal a empezar a buscar o cosas así. Ya en la prensa, digamos, en Monterrey, ya se publicó la foto y ya está difundida en cierta parte. ¿Cómo es el nombre de ella y cómo la puede reseñar físicamente y a la menor? Ella se llama Giselle Natalia Gaitán González, con textura, uno más o menos, 168, de alto, delgada, delgada, que no lo puedo decir. ¿Y ya en dónde laburaba? Ella tenía, ella estaba emprendiendo un negocio ahí mismo, donde tenía la casa o el apartamento. O sea, ella llevaba nudo, lo llevaba nudo en ese barrio, donde está ahí. Claro que es que ella la conocen todos, porque ella sí sabe los profesores ahí, y todo el mundo la conoce. Y pues todo el mundo no, pero a los papás sí la conocen, pues saben que es la hija de él. Y ella estaba emprendiendo un negocio, y pues ella tenía, pues la niña a veces la tenía ahí, o es el mamá que la cuidaba cuando tenía mucho trabajo. Tiene un negocio como de comidas rápidas o de jugos tropicales. Estaba iniciando como a impulsar. ¿Y cuántos años tiene ella? Ella tiene 21 años. ¿Y la menor? Tiene 20 años. ¿Y la menor? Tiene un año y ocho meses. En agosto cumpliría los dos años. ¿Alguna seña especial de pronto en su rostro, o algún lunar, algo que de pronto la gente lo pueda identificar fácil, de pronto a simple vista? No, ella tiene que caer un poco, como que te dijera yo, como al hombro, un poquito más abajo, caer yo como castaño, liso. ¿Qué le han dicho las autoridades que deben de presentar? La Cisín, la Cisín me llamó hoy en una tarde, me dijo preguntas como cómo la relación está con ella, cuándo se comunicó por última vez, cómo la relación de ella con los padres, porque de pronto pensaron que fue un problema, no sé, con los papás, y se fue. Pero, digamos, escatima esa opción porque no ha aparecido, o sea, de pronto sí tuvo algún problema, un roce, tuvo un momento de rayos, se fue con la niña, pero nada, lo otro que estamos mirando es que yo sería el problema, me envié la manutención de la niña y me va a pagar una plata para pagar el arriendo. O sea, por lo menos tendría para ir unos 700, 600 mil pesos. Entonces, eso, pues, da a conocer que no pudo haber tan lejos, pero también después la posibilidad que con todas las personas, bueno, llega hasta el lado, o yo la recojo, puede ser muchas cosas, porque pues hay donde ya hay una cámara, un lado, donde digamos, se puede ver a qué ella salió, si llevo la niña con ella, o cosas así. ¿Y a qué horas más o menos la llamó la Sigi? La Sigi me llamó hoy, me llamó hoy en la tarde. Llamó también a una prima, a la que le digo que se lo pasaba con ella a veces, también la llamó, pero ella tampoco tiene ni idea, absolutamente nada. Yo llamo a familiares de ella, yo no estoy a familiares niños, a ver si es cuando llegó por allá, o estaba por allá, pero nada, nada, exactamente se desapareció, o sea, no hay un rato que digan, la vimos, o dejó algún indicio, nada, nada. ¿Ni la puerta tampoco estaba forzada de punto del apartamento? No, no, no estaba, no, todo estaba normal. O sea, lo que podemos, digamos, ver es que ella de pronto sí pudo haberse ido a algún lado, digamos, voluntariamente, o sea, salir del apartamento y llevarse eso, o no sé ya de pronto si alguien lo hizo, o lo hizo, no sé, de cierta manera, pues para, como de cierta manera, distrazar, la verdad, son muchas cosas que no podría saber decir, pero lo que sí se vio es que ella, o no sé, si fue ella, no se encuentra útiles como de aseo, como cosas, como el cepillo de ella y la niña, y ropa, pero muy poca. Sí, como digamos, y de ropa como para, hijos de los papás, como para un fin de semana, como dos modas de ropa. Pero no fue tampoco que se haya llevado mucha ropa. ¿Esperan ustedes, entonces, que se pueda dar pronto información por parte de las autoridades del paradero de ellas? Señora. ¿Esperan ustedes que se pueda dar pronto por parte de las autoridades información del paradero de ellas? Como tal, creo que yo no sé cómo será el proceso de ellos, si de pronto ellos apliquen a algún otro proceso, o ya apliquen a algún plan de búsqueda, porque como tal, me imagino que ellos tienen protocolo, ¿no? Tienen que pasar ciertas horas para dar como desapareció una persona. Pero, como le digo, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, no hay ni un inicio de que de pronto haya sentido celular, o sea, ha comunicado con alguien absolutamente nada. Nadie las ha visto, no hay ningún rastro, nadie ha visto absolutamente nada. No, no se sabe nada de ellas.